El auge de OnlyFans ha sido imparable en los últimos años, convirtiéndose en una plataforma de entretenimiento para algunos y en una fuente de ingresos para otros. ¿Qué es exactamente? Si aún no lo conoces, es una plataforma que se ha ido especializando en ofrecer contenido para adultos principalmente. Sin embargo, este contenido no es accesible al público en general, sino que está privatizado para que solo usuarios registrados y que paguen una determinada cantidad puedan acceder a él. En OnlyFans el contenido es solo apto para usuarios mayores de 18 años y solo es accesible mediante pago. La plataforma se ha convertido en todo un éxito, incluso aunque su contenido sea de pago sigue sumando usuarios. Para conocer cómo funciona y cuáles han sido sus claves para conseguir crecer de manera vertiginosa, analizamos su estructura a través del modelo Campus. El modelo de negocio de la plataforma es un modelo de negocio de suscripción, ya que los usuarios deben pagar una cuota para poder acceder a los contenidos de la red. Aparte, los usuarios pueden realizar pequeños pagos adicionales dentro de la plataforma para poder apoyar a los creadores, aunque esta opción no es obligatoria. La principal ventaja de este modelo de suscripción es que la plataforma que apuesta por ella se asegura unos ingresos mínimos, además de que el riesgo se reduce y facilita la planificación de la estructura de ingresos y de costes. Los clientes, por su parte, tendrán acceso desde el primer pago a todo el contenido sin restricciones, en cualquier momento y desde cualquier lugar. En la descripción del vídeo te dejamos el modelo de negocio de OnlyFans para descargar y un Inzo Canvas en blanco. La propuesta de valor está orientada tanto a los creadores de contenidos como a los usuarios que realizan el pago de la suscripción. Por un lado, los creadores de contenido tienen la oportunidad de poder subir contenidos exclusivos para sus seguidores y obtener un beneficio económico por ello. Así podrán darle un mayor valor a sus publicaciones y crear una comunidad de fans más fiel. Los usuarios, por su parte, podrán tener acceso a contenidos que han sido creados de manera exclusiva para ellos, podrán apoyar a sus creadores favoritos e incluso comunicarse con ellos. Al final del vídeo te explico cómo conseguir uno de los 10 cursos de modelo Canvas que hemos creado con más de 100 plantillas. Los clientes de OnlyFans se agrupan en dos categorías. Los creadores de contenidos, que son los usuarios que pretenden darle publicidad a sus contenidos pero a la vez quieren obtener un beneficio económico por ello, son uno de los principales activos de OnlyFans ya que son capaces de atraer a nuevos usuarios aumentando así los ingresos. Y en el segundo grupo, los clientes, que son los usuarios que pagan la cuota de suscripción con la intención de disponer de un acceso exclusivo al contenido de sus cuentas favoritas. Es la sensación de exclusividad y de estar pagando por un contenido de calidad que sea alto, lo que favorece que cada vez más personas se unan a la plataforma. OnlyFans llega a sus clientes a través de dos medios, principalmente. La plataforma de OnlyFans es el principal espacio a través del cual se puede llevar a cabo el pago de la suscripción y el acceso a todos los contenidos. Además, OnlyFans dispone de una aplicación para smartphones, para que los usuarios puedan conectarse desde cualquier lugar. Otro canal para llegar a los clientes es su tienda online. ¿Cuáles son las principales actividades que lleva a cabo OnlyFans? La gestión de los ingresos derivados por las suscripciones y las comisiones, gestión de la tienda online que forma parte de una de las funciones que ofrece la plataforma, el mantenimiento de la plataforma online, así como la aplicación y la publicación y gestión de las redes sociales, promocionando las cuentas más exitosas de la red. OnlyFans gestiona un sistema de referidos para aumentar la cantidad de usuarios que se suscriben a la plataforma. La plataforma, así como la aplicación para los usuarios, es una de las formas en las que OnlyFans permite una vía de comunicación indirecta con el cliente, ofreciendo toda la información y herramientas necesarias para hacerse seguidor o bien para comenzar a crear un perfil y publicar nuevos contenidos. Por otro lado, la plataforma cuenta con un equipo de soporte técnico que responderá a todas tus dudas y problemas de los usuarios y de los creadores de contenido. ¿Cómo genera ingresos la plataforma OnlyFans? Como verás, a continuación existen varias fuentes de ingresos. Por un lado, la plataforma obtiene ingresos a partir de las suscripciones de todos aquellos clientes que pagan la cuota para poder acceder a los contenidos. Debido a que hay diferentes planes de suscripción, los pagos pueden variar. Por otro lado, los creadores de contenidos pueden pedir propinas aparte, así como mensajes privados que deben abonarse. OnlyFans recibe un porcentaje aproximado del 20% de todos los ingresos que genere la persona que crea y publica los contenidos. Además, OnlyFans cuenta con una tienda online donde vende multitud de productos de merchandising con la marca de la plataforma. Entre ellos, los clientes pueden comprar ropa, accesorios o incluso artículos para el hogar. Los recursos con los que cuenta OnlyFans para hacer crecer su negocio son los siguientes. La propia plataforma es el recurso más importante de la compañía, ya que es el lugar en el que interaccionan los usuarios y los creadores de contenido y desde donde se lleva a cabo la generación de ingresos. La aplicación para smartphones es otro de los recursos que facilitan que los usuarios puedan acceder a los contenidos de la red desde cualquier lugar. La propia marca ha conseguido convertirse en una seña de identidad. Y la tienda es otro de los recursos que le han servido para poder potenciar su propia marca a través de la venta de merchandising. Recuerda que en la descripción del vídeo te dejamos un enlace para descargar el modelo de negocio de OnlyFans de un Infocambas en blanco. ¿Cuáles son los principales socios que intervienen en la actividad? Los socios más importantes y los conocidos hasta ahora de OnlyFans son los propios creadores de contenido, que consiguen atraer a nuevos usuarios e internacionalizar la marca. En cuanto a los gastos que soporta OnlyFans, se resumirían en los siguientes. Todos los salarios de los profesionales contratados por la empresa, los cuales trabajan en el mantenimiento de la plataforma y de la aplicación, así como el diseño web, gestión de cobros o publicaciones en redes sociales. Luego estaría el desarrollo de nuevas funciones para mejorar gastos de tipo administrativo y gastos financieros. Vamos a ver varias curiosidades de OnlyFans. Existen más de 750.000 creadores en OnlyFans y superan los 100 millones de usuarios. Solo el 1% de los creadores acaparan el 33% de las ganancias totales de la página. Existe una aplicación de juego de Microsoft que tiene el mismo nombre, pero no está relacionada con la plataforma, obviamente. Vamos a sortear 10 cursos de modelo Canvas. Para participar es muy sencillo. Solo tienes que ir a Google y escribir cualquiera de estos términos. Puedes escribir modelo Canvas de una empresa. También puedes escribir curso de modelo Canvas o simplemente que es el modelo Canvas. En los resultados tienes que bajar hasta que encuentres modelocambas.net. Una vez dentro del artículo desplázate hacia abajo y en la sección de los comentarios escribe quiero participar en el modelo Canvas, en el curso, o quiero participar. Luego escribe tu nombre, tu correo electrónico y publicar comentario. No te preocupes porque ese comentario no se va a publicar. Simplemente lo vamos a guardar. El curso puede ser para ti o se puede regalar a alguien que creas que le puede interesar. Además de participar nos ayudas a seguir creciendo y analizando más modelos de negocio que vamos a compartir tanto en la web y en YouTube. Muchísimas gracias. Si te interesa un determinado modelo de negocio escríbenos en los comentarios qué modelo de negocio Canvas te gustaría que hiciéramos.